Sabemos que parte de su trabajo como padre de familia es asegurarse de que su hijo se encuentre en el mejor entorno educativo posible. Todos los estudiantes de APS asisten a una escuela según su domicilio. Pero si está interesado en que su hijo vaya a una escuela diferente el próximo año, puede solicitar un traslado. Aunque el distrito hace todo lo posible y utiliza el mismo sistema para cada solicitud, no todos los traslados son aprobados porque se basan en el espacio de cada escuela y la disponibilidad del programa. Hay ciertas situaciones que dan prioridad a grupos específicos de estudiantes para obtener un traslado. Si está interesado en obtener más información sobre esto, puede comunicarse con el Centro de Servicios para Estudiantes y Familias de APS. Si su hijo ya tiene un traslado aprobado para este año escolar y permanecerá en la misma escuela el próximo año, no es necesario que solicite otro traslado. Sin embargo, tenga en cuenta que tendrá que solicitar un traslado una vez que su hijo pase de la escuela primaria a la secundaria o de la escuela secundaria a la secundaria superior o preparatoria. Si está interesado en un traslado para el próximo año, podrá presentar su solicitud a partir del 1 de enero hasta el resto del año escolar. Simplemente visite APS.EDU-SCHOOLS-TRANSFERS y haga clic en el botón de Enviar formulario de solicitud de traslado del estudiante. Se recomienda que presente su solicitud lo antes posible. Tenga en cuenta que si su hijo es nuevo en el Distrito de las Escuelas Públicas de Albuquerque, deberá crear una cuenta de ParentVUE para obtener un número de estudiante de APS antes de comenzar su solicitud de traslado. Para obtener más información sobre cómo hacer esto, vea nuestro video sobre cómo crear una cuenta de ParentVUE en la descripción a continuación. Una vez que haya enviado su solicitud de traslado, por favor asegúrese de estar atento a su correo electrónico. Su correo electrónico es donde recibirá toda la comunicación sobre su solicitud de traslado. El primer correo electrónico que reciba le permitirá saber que su solicitud de traslado está completa. Para el año escolar 2022-2023, debe esperar recibir los correos electrónicos de APS en el momento de presentar la solicitud y luego alrededor del 22 de febrero, 21 de marzo, 14 de abril, 9 de mayo, 17 de junio y varias veces durante el verano. Uno de estos correos electrónicos le informará que su solicitud de traslado ha sido aprobada para que inscriba a su hijo en la escuela de traslado o que su hijo ha sido colocado en una lista de espera de traslado. Tenga cuidado y lea sus correos electrónicos con atención, porque si se aprueba su traslado, solo tendrá 10 días para responder e informarle a APS que aceptará el traslado antes de que se le dé a otra persona. Cualquiera que sea la escuela de APS a la que asiste su hijo el próximo año, sepa que nos complace trabajar con usted para apoyar la educación de su hijo. Si necesita ayuda o tiene preguntas, por favor comuníquese con el Centro de Servicios Estudiantiles de APS en servicecenter.aps.edu o llamando al 505-855-9050 o 505-855-9040. CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON